No me da tiempo poner mi prisa. ¿Qué haces? ¿Qué dices? Dadme los teléfonos, que antes de empezar los probaremos. ¿Tiene la partida uno? No puede ser esto. Vamos a ver. Da igual. ¿Qué quieres meter aquí? Somos retrasados, sí somos. ¿Necesitas todos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me faltan tres, que tres eran de la partida uno. ¿La partida cuál? Uno. De la partida uno Stark. Vamos a probarlo. La del rey te es humana. Es que quieres que lo pruebe. Esa es tu más modelo. Sí. Tampoco. Me gusta. Mira, te cojo así, mira. No, mira, ponte como a volar. Te coges como así de una pierna. ¡No, no, no, no! ¡Hostia, te me caes! A ver, es que no tengo que estar como recta. Deberías. Vale. Yo intenté una mil veces con un amigo hacer el de Dirty Dance sin el de... Pero claro, tú tienes que hacer un broma, no se puede. ¿Y yo qué tengo que hacer? Pues tú tienes que cogerme de aquí, ¿sabes? Y yo tengo que mantenerme como una tabla. ¡Rollas! Dice, dice Bruce, es que no vamos a coger música con copy y tal. Y le digo, deja de cogerte a copy. Mira, vamos a hacer lo de Dirty Dance, ¿sabes cuál es? Sí, pero yo no. La hago yo, va, me la juego al pasado. Que no, que tienes maldición. No tengo miedo. Tú, Skipler. Alguien. Va, me la juego. Yo no sé hacerlo, ¿eh? Venga. A ver, necesitamos espacio, Nick, no te pongas ahí. ¿Qué vais a hacer? Aquí. Dirty Dance. ¿Aquí? Por aquí más o menos, o por aquí, sí, por aquí. Vale, va. Por esta zona. Pero es que a mí me va a dar miedo. Ya me das tú la risa. ¡Tienes que ser un palo! Tienes que saltar más. Pero es que no sé... No, tú tienes que hacer fuerza. Claro, tienes que hacer... Ahí no me va a bañar en el hombro. A ver, Dolosa, ¿eh? Cuidado. Toma tu boli. A ver. Casi, casi. Casi, creo. Va, inténtalo tú, va. Sí, hombre, hombre. Va, bailar. ¿Yo qué crees? ¿Que la tiro contra el techo? Espera, espera. Hazlo con el Skipler. A ver. Aquí, ¿vale? Me he hecho daño, ¿eh? Puedes incluso. ¿O qué? A ver. Dios, que voy a la mente. Es que sabes lo que haces. Haces así. Ya, ya. Y si te tiras así, ¿cómo? ¿Qué has quedado yo? Vale, pues voy a intentar como a flexionar un poco. Tú tienes que saltar para arriba. Yo tengo que flexionar también. Vale, a ver. Y si lo hacemos... Si saltar para abajo es jodido. Si lo hacemos como... Sí, sí, así. A ver, flexionamos. Y no lo sé. Flexiono yo. A ver, flexionamos los dos. ¡Uuuh! No, nefastos. Siente que me caigo. Uy, uy, qué postura. Nefastísimo. Estoy chiquita. No sé cómo se hace eso. Se tiene que ser un palo. Vale, pues escúchame. ¿Cómo se hace eso? A ver. Hazme la subición. Tienes que ir corriendo y te tengo que jugar yo desde aquí recta. Voy corriendo. Recta, sí. Se te va a ver hasta el alma, Rubi. No lo hagas. Pero tú quedarte quieta. Veas tu planchazo. Mira, mira. Solo tienes que coger impulso y saltar. Espera, espera. Para decirte... Es que voy a salir. Es que me pasa aquí. ¿Qué hay aquí el vaso? ¿Qué hay que hacer? Un palo. Ey, chavales. Si ahora está en este... Tienes que mantenerte recta. Me mantengo recta. Tú me mueves. Claro. Pero tú te pones aquí y haces así. Hago así. ¿Quién ha estado aquí? No, al revés. Plancha. ¿Quién ha estado aquí? Plancha, vállate. Van a ignorar. ¿Que me tiro siempre? No. ¿Tuyo? O sea... No, tú sobe recta. No, ya, para que lo vean. No, es que si no lo vean, pasa lo de siempre. Ya lo sé. Pues no, ya lo saben, no sé. Se dice, punto. Ahí está. Mucho menos. Sí, pero una vez que ya te tiene arriba, no te muevas. Me he movido. Sí, te ha empezado a dar miedo y has hecho así. Vale, a ver. La última es. Está flojo, pues, ¿qué vamos a hacer? Dirty Dancing. Son de peliculón, ¿eh? ¿La habéis visto? La tengo pendiente. ¡Ay, qué miedo, tú! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Intentad la verdad. Estabas así. ¿Vas a poder conmigo? No, con este. A mí me da miedo. A ver si os volamos acá. ¡Qué guay! No, por eso yo llevo... ¿Me das miedo? Dirty Dancing. A todos, a todos, a todos, a todos. A todos, a todos, a todos, a todos, a todos. A mí? No se te va a dar nada, pero que tenga la rodilla. Me imagino... Contra el... Más, más. Más. Me voy a aprender a bailar. Ah, bueno, 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 bueno. ¡Ojo! No tenéis ni idea. Mira. ¿Qué coño? Mira, 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 mira. Así. Vale, lo has hecho mal. Así. Me he dejado la espalda. También te digo... ¡Toma! ¡Que no me lo digas! ¿Te has dicho cómo muerdo yo? Sí, pero eso no lo he pensado. A ver. Venga, como en el baño. ¿Qué hemos enseñado? ¿En el baño? Bueno. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? Coño, pues te cojo. ¿No has vistois ir por la noche? ¿Cómo? ¿En el baño te cojo? ¿En el baño te cojo? Ah, no, por culo. Ay, Dios mío. Que no, que se va a caer. Mira, házmelo tú a mí, agárrame. Me voy bailando. Me da miedo. ¿Qué canción me miro? ¡Hala, eh! Ha dejado bandeja. Ha dejado bandeja. A ver, ¿qué quieres? Tómalo. ¡Dáselo! Toma. ¡Pah! ¿No te he hecho para atrás? ¿Cómo que no? Tiene que ser como más. ¡Ay, Dios mío! Venga, va. Me he hecho para atrás. ¿Qué quieres? Lo que has hecho, sí. Ahora te hago lo de así, pero le has destrozado. ¿Qué le haces para nada? ¿Qué le haces? Y ahora soltas. ¿Qué haces? Me he mostrado números móviles. Llama a mi madre. ¿Qué haces, chicos? Que yo me agarro con las piernas. ¡Dale! Me claves la petaca. Me estás clavando la petaca. Mi petaca. Perdón. Pero yo me agarro como un koala. ¿Sabes? Agárrate más arriba. ¿Más arriba? Sí, tipo, aquí. ¡Ahora, venga! Es que me trae risa, venga. No puedo hacerlo bien. Es así, te cojo, xd, no se puede. Y ahora, te vuelves a abrir y te subes. Y ahora te he hecho para atrás como koala. Y ahora, ahora subes, a dominan. Ay, perdón. Oye, pero mola, me encanta como... Mama, hola. Mama, uuuh. ¿Skip lo? Me da igual. ¿Skip lo? Ay, va. ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando? Te estás preparando, ¿no? Para cuando te quedes calvo, llevar gorras.